Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Free de Facility en mi servidor privado con Daniel ¡Hola! Y con unas chicuelas muy guapas Eeeeh... Caracola, un saludito Me ha costado leer el nombre porque está X, X, Y, T, S, S, R, T Cuando he podido leer algo coherente, lo he leído No quiero, no quiero, no quiero ¿Qué no quiere? A mí no, Daniel Si todo va bien, no me tocará La ha tocado a Daniel Venga, Daniel, confía en ti, serás una buena bestia ¡Tú puedes! No quiero Yo tengo, ¿sabes cuánto tengo? ¿Cuánto? 24 Y tenía 17 Me ha subido un montón Aún así, si no pasa nada raro de que alguien se desconecte y demás No quiero No me toca hoy Así que... Celebrate goodbye, come on ¿Es así? No lo sé Me lo he inventado un poco Creo A lo mejor es así la canción No lo sé, si alguien lo sabe que me lo diga Me ayudaría un poquito mucho Aunque voy a seguir durmiendo tranquila por la noche sin saberlo Mira qué bonito El collarcito de la señora Muy bien, oye Eh... Pues nada Vamos a ver qué conseguimos hacer hoy De momento esta señora Lo que más me preocupa Es en el nivel casi 400 que tiene La verdad Así que no sé qué va a pasar con eso Pero bueno A ver, aquí hay adrenador No, yo ya he ido Por toda esa zona Creo Y he visto Cositas Visto, cositas Vale Creo que nos conviene Exacto Muchacha Exacto Muy bien Usted sí que sabe ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dani? ¿Qué hago? Sí Ah, vale Pues quédate por ahí Yo qué sé A mí no me supone Ningún problema No me he ido ¡Ah! Sí que me suponía problema Es que dice Está en la zona de las cameras Y te veo pasar por la ventana Todo el rato Y sin nada más Tío, pues no sé Quédate ahí Por mí Todo bien, oye Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos, vamos Pero señora No me abandone así Ay, ay, ay Tenemos que intentar Aquear el ordenador Como sea Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo un problema, Dani Tengo un problema Ahora mismo Qué susto me he llevado Me cachis en la marsala ¿Pero por qué te tienes que ir Justo en ese momento? No te creo yo La mala suerte Te voy abriendo las puertas A tu paso, ¿sabes? Esto es increíble Por cierto Y acá estamos Ay, madre, ay, madre Ay, madre Que he visto cosas Vale, vale, vale Pero compañera No me cierre la puerta Ni se te ocurra Ay, pero ¿por qué me ha visto? ¡No quiero! No te vas a ir ahí, ¿verdad? No ¿Por qué? Porque no quiero Porque no quiere, Dani Porque no quiero Anda, vete un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¡No! No quiero No quiero Ay, madre No vamos a terminar esto Venga, que sí Que yo me llamo Cristal Y lo terminamos Como que yo Que llamo Cristal Sí, hombre Yo me voy No, no Yo me voy Porque te va ¿Por qué te va? Sí Ah, pues bueno Adiós, Dani Hasta luego No pasa nada Madre mía Pues sí que ha estado complicado Teníamos las dos ahí juntas Y el resto de compañeras Han ido haciendo Otros ordenadores En vez de justo El de las gemelas Qué mal, por Dios Vale Una señora se ha ido Sí, porque la acabo de empujar yo Vale ¿Y la otra señora ¿Dónde está? ¡Otra señora! ¿Dónde está? Aquí supongo que no ¡Caracola! Está haciendo el extra Ah, no, no, no No está haciendo el extra Vámonos, caracola Es que le ha costado llegar A la mujer, ¿eh? Ay, madre mía Qué tensión Te lo prometo, ¿eh? El saber que los dos Tensión Sí, el saber que los dos ordenadores Estaban juntos Y que tú no te ibas de la sala Cuatro minutos Pues cuatro minutos de tensión Daniel, por Dios Cuatro minutos Que habéis tardado O sea, cuatro Cuatro, cuatro Récord No, no, récord no Que lo han hecho antes Créeme Pero, pero sí, sí O sea, yo he pasado tensión Ahí en el momento de Están los dos ordenadores pegados Y tú no te vas de la sala Por supuesto que hay tensión Porque tenemos que intentar hacerlo Sí o sí Eh... No nos toca la librería No nos toca la librería No nos toca la librería Eh... ¿Qué votamos? ¿Qué votamos, señoras? ¿Qué votamos? ¿Ese? Ese, venga Yo voto con usted Cuestión 24% No creo que me toque Así que vamos a intentar Sobrevivir Al aeropuerto Siendo una de ellas Siendo una de ellas La bestia ¿Cómo le toque? Ahora el nivel Casi 400 Va a ser un problema ¿No crees? Voy a hacer lo mismo Que ha hecho ella ¿Qué ha hecho ella? Jaquear Quedarse entre las argentinas Jaquear Sí, claro Daniel, ¿cómo se va a quedar Entre las argentinas Si has estado todo el rato En las habitaciones esas? Y yo he estado por ahí Todo el rato Y la señora no ha estado Fue la primera Que vi Imposible O sea, no Digo, no la primera Que viste Sino imposible Que se haya quedado Todo el rato En las rendijas Porque has estado Todo el rato Tú con nosotras Claro, claro Que la hayas visto Una vez Daniel, ¿tú me estás Escuchando lo que te digo? Que sí ¿Entonces? Yo la he visto La primera La primera persona Que he visto Ha sido ella Vale, pero dice Ha estado todo el rato En rendijas Imposible Porque has estado Todo el rato Con nosotras Prácticamente A lo mejor Al principio solo Te la he encontrado Pero ya está Un poco más ¿Y a quién la ha tocado? A ella la ha tocado Madre mía Del amor hermoso ¿Por qué tiene que pasar Esto? Mira que hay gente Y sale al lado mío ¿De verdad? Mira Mira, mira ¿Qué ves así? ¿Qué ves así? Nadie ha pasado por aquí Señora Se puede ir Se puede ir Se puede ir Se puede ir Ay madre Ay madre Ay madre Ay madre Que no hay nadie Le he dicho Vale Creo que se lo ha creído Daniel ¿Qué? Se lo ha creído Vale No, que vuelve Ay la estoy escuchando La estoy escuchando No puede ser Me he ido Me he ido Es que tenía que dejar Esa puerta Porque si la cerraba Y abría la otra Ya sabía que alguien Había pasado por ahí Y no podía permitírmelo La verdad Así que bueno Le he hecho ahí El truquillo raro Vale En mi cápsula hay uno Ostras Hay muchos juntos ¿Eh? Y no se va a mover De esta zona Tengo yo esa pequeña sensación ¿Dónde está? ¿Sube o no sube? Me ha visto Me ha visto y lo sé Y me ha dado Es que encima Es que me da muchísima rabia Que a la gente que sabe jugar Muchísimo Vale Porque Jo Un nivel 400 Ya requiere práctica Y haber jugado muchas veces Le toque encima Una partida de bestia Con todos los ordenadores Juntos Madre mía Que mala suerte tenemos ¿Por qué viene hacia mí Que la otra persona Estaba cerca? ¿Viene o no viene? Yo no sé si viene Pero yo voy a cerrar Esta puerta Y voy a abrir la otra Porque me gusta más Ala Lo he dicho Y lo he hecho Pero Hay que ir por ahí Daniel Yo que tú Tenía cuidado No Si Me acaban de hacer El que te acaban de hacer Era obvio Que me iba a dar a mí ¿Para qué voy a por la otra Que la tengo más cerca? Doy a Daniel Que está dando la vuelta A la estantería Ay que está Encasulado Pero Igual que Tenemos que tener cuidado Con los ordenadores Porque es que están todos juntos En aquel lado Si ya sabemos El poco que hay en este lado Mal vamos ¿Eh? Ostras Vale ¿Dónde la han encapsulado? Alejillo Más o menos Uy hemos venido encima Las dos a por ti Ya no hay nadie cerca De la otra chica A ver Organización Por favor Yo voy a ir Por el otro lado ¿Qué? A mí no Vale La he encapsulado En mi cápsula ¿Vale? Yo estoy llegando Yo Vale Tú llegas antes Así que dale Yo voy para el otro lado Madre mía El amor hermoso Qué mal pinta esto Y la bestia Está por aquí No sé si estará por aquí Pero yo voy a ir Por el otro lado Aunque sea que Le cueste un poco más De vida a mi compañera Me siento más seguro Yendo por aquí Y no encontrándome Con la bestia de frente La verdad Pobre hoja Que ahora algún ordenador ¿Qué ha pasado? Le ha dado a alguien otra vez Le ha dado a alguien Yo lo he escuchado Estaba arriba Pero no sé Qué ha pasado Y fíjate La bestia Lo inteligente De su juego Que está poniendo A una en un lado A otra en otro Y así estamos tardando En llegar a salvarlas Igual ya llego A esta también Lo que pasa Que yo ya he cogido El truquillo Y ya estaba viniendo Por aquí Porque sabía Que no le iba a encasular Cerca ¿Dónde estaba la otra? Vale A ver El ordenador Por el que he empezado Compañera Ayúdame Para intentar hacerlo Más rápido Hazme el favor Pues Si sabes dónde Intenta estar Un poquito cerca Para que no pierda Mucha vida Vale 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 Ya hemos hackeado Uno Nos queda solo Un ordenador Vale Y no sé Cuáles son Como sean estos dos Que están juntos Vale Este no Este está hackeado Este Vale Vale Venga 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 Esta señora Viene conmigo Nos vamos Nos vamos Dispersión Perfecto Y yo doy media vuelta Y vuelvo No No vuelvo Ay sí Sí No socorro Vámonos Vámonos Ay Perfecto Perfecto Venga Uy Hola Daniel Este Este está cero Pero están pegadísimos Que da igual que le dé a alguien Hay que terminarlo Sí o sí Perfecto Da igual Hay que terminarlo Sí o sí Porque si no Perfecto ¿Dónde te lleva? Ahí Vale Ay Que no eras tú Que no eras tú A ver Me la llevo Vale Vale Daniel Me la ha llevado Me la ha llevado Sálvala 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 Muy bien La ha distraído lo suficiente ¿La ha salvado? Sí Sí Me la va a venir Para nosotros Sí Sí Vale Yo voy a ir Al avión A la salida del avión A abrir la puerta A ver si lo conseguimos No sé si la ha dado la chica Creo que sí Pues intentad quedaros por ahí Que yo abro la puerta Que capaz que como es la bestia Vale 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 Se va para ti Se va para ti Me da tiempo De terminar de abrir la puerta Gracias a eso Puerta abierta Da igual Puerta abierta Puerta abierta Sal Aprovechemos Corre Corre Compañera Compañera Sale Yo me quedo aquí por si acaso Corre 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 Perfecto Vale Me ha asustado Me ha asustado Ah ya no quedaba nadie Vale Al final he sido la última Que susto por favor Me he llevado en ese último momento Pues la verdad es que la bestia Ha tenido muy buena estrategia Porque lleva una a un lado A otra a otro Cuando vamos a salvar a una Pues estamos en la otra punta Para salvar a la otra Pero yo le he pillado al truquín Y ahí Está lista Está rápida Así que nada Yo creo que por aquí Podemos dejarlo Hoy hemos tenido dos partidas Muy interesantes Y muy buenas Ya sabéis que el canal de Daniel Está en la descripción Junto con los grupos Las tiendas Y los ítems Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós Adiós Adiós